Felicitamos a los miembros de las estaciones que celebran su quinquenio durante el mes de marzo. Desde hace un mes, cerca de 80 bomberos y 35 unidades han participado en el control y extinción de nueve incendios forestales que afectaron al país. Las zonas más afectadas corresponden a la provincia de Guanacaste, donde el 98% del terreno devastado pertenece a esa zona. Bomberos de San José capacitaron a los funcionarios de la agencia del INSS ubicada en La Merced, esto en materia de extintores. Bomberos de Coronado descendieron por un pozo de 10 metros de profundidad y 80 centímetros de ancho para rescatar un perro que tenía al menos 5 horas de haber caído. El animal fue puesto a salvo y entregado a los vecinos de Moravia, lugar donde ocurrió la emergencia. ¿Qué les parece esta hermosa imagen capturada en naranjo durante la atención de una emergencia? En una semana más información, los invitamos a compartir sus imágenes a través del correo info arroba bomberos punto go punto cr.